Hola amigos, soy José Brián, vuestro asesor comercial hijo de Moncejo en Alicante. Hoy vamos a presentar el CLS Shooting Brake, la variante ranchera de la veerina más deportiva de la marca. Cámara de visión trasera, control de carril, control de ángulo muerto, sensor de aparcamiento delanteros y flaseros, asiento delantado de confort, ventilados y calefantados, techo correguito eléctrico de cristal, camión automático de 9 velocidades, airmatic, es decir, suspensión neumática, pistas de cintados y unación ambiente, paquete AMG tanto interior como exterior y keyless. Bueno, espero que os haya gustado esta fantástica unidad que tenemos en nuestra instalación. Para más información visite nuestra página web hdmecrefomercedes.es o pase por nuestro concesionario en Avenida de Deña 151. Un saludo.